Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro el silenciero Para que estés conmigo Véndeme tu existencia Para yo seguir vivo ¡Suscríbete al canal!